Pensemos que tú vas manejando un automóvil y en un semáforo te abre la puerta un delincuente y te mete una pistola y te dice y te bajas y me das el coche, entonces tú traes tu cinturón puesto, te vas a bajar cuando te dan un jalón, entonces se te enreda el pie en el cinturón y no puedes zafarte, caes al suelo y el pie está en el asiento atorado con el cinturón y entonces el otro delincuente le dice pues si no se quiere bajar y no es que no te quieras bajar, es que no te dejaron, si no se quiere bajar mátala ahí mismo y entonces el delincuente otro le dice si la voy a matar y levanta la pistola y te apunta y en eso tú alcanzas a ver abajo del coche que hay un machete tirado ahí viejo que estaba en la calle, lo agarras y alcanzas y le cortas la mano y te salvas de que te mate, eso de algún lado fue bueno, ¿para quién fue bueno? para mí, para quien iban a matar, ¿cierto o falso? ok, ven que dormidos están, ven que dormidos están, esperé que por lo menos una persona dijera algo contrario, pero no, y sé que ustedes tampoco, por eso tengo un auditorio, son sus representantes, pero qué cañón es, así cosas como estas, no, oye no, pues qué bueno, qué bueno, como de repente en un video, qué bueno que lo mató porque era un delincuente, de cuándo acá puede ser bueno matar a un ser humano porque te iba a robar y porque le alcanzaste a disparar primero, o sea, ¿dónde está lo bueno? como ¿dónde está lo malo? entonces el mundo no se definen, no se pueden definir con las palabras bueno y malo, se definen con las palabras correcto y equivocado, punto, es correcto, es equivocado, ¿sale?